Bueno, muy buenas noches a todos en nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cueva Intensivo de la Junta Directiva. Primero que todo queremos hacer una felicitación o dar una felicitación en un día tan especial como hoy a pesar de que no se está celebrando por eventos que realmente fueran digamos significativos o que no habían sido digamos trágicos en la historia de la humanidad pero que a través del tiempo y como se ha demostrado las mujeres han venido desarrollando un papel muy importante no solamente a nivel de la sociedad, a nivel familiar sino que se desempeñan en muchos otros sectores de la vida cotidiana en donde ya con su liderazgo con su dedicación con su esfuerzo y sacrificio como mencionamos ahí en la en el mensaje de la AMSI pues hemos logrado gran visibilidad y representatividad yo quiero hacer este reconocimiento público hemos tenido dentro de la asociación mujeres que han sido espectaculares desde todo punto de vista tanto personal como profesional y que muchos de los resultados que hemos tenido hoy en la asociación se han logrado se han logrado solamente por ese por ese trabajo que han realizado ellas dentro de la asociación para mí es muy grato hoy como presidente en la asociación presentar este webinar como reconocimiento a la mujer y para que conozcamos de manera directa muchas de las actividades que ellas realizan desde el ámbito asistencial del cuidado intensivo es por esto que hemos querido diseñar un evento académico hoy diferente en el sentido de que vamos a tener participación tanto del grupo de terapia como del grupo de enfermería así como también del grupo de médicos y con tres presentaciones que ustedes ya van a ver más adelante y moderado además por Marta Sánchez que es una de las personas que también nos ha colaborado en esta nueva junta desde el liderazgo de algunas actividades académicas como es la cátedra AMSI que ustedes ya de alguna manera conocen yo realmente podría decirles que el día de la mujer debe ser todos los días no solamente un día en especial el día de la médica para nosotros que estamos en esta actividad asistencial no debe ser un solo día sino todos los días el día del intensivista no debe ser solo un día sino todos los días para los que elaboramos en cuidado intensivo y que pues agradezco a Dios y agradezco a ustedes que pertenezcan a la asociación que estén con nosotros trabajando codo a codo por sacar adelante muchos de de estos sueños que algún día yo sé que se van a convertir en realidad y vamos a tener mucha mayor visibilidad y representatividad quiero también decirles que en este momento la asociación está trabajando en unos proyectos muy importantes que son los consensos de criterios de ingreso y ingreso de cuidado intensivo y el consenso de estándares de calidad de cuidado intensivo los cuales esperamos tenerlos ya pronto de una manera ya de que podamos difundirlo y que ustedes los conozcan y estoy seguro que va a redundar en beneficios gremiales y asistenciales en todas las clínicas y en las unidades de cuidado intensivo donde ustedes trabajan quiero hacerles una invitación muy especial sobre todo a los grupos de terapia y a los grupos de enfermería que formen parte directa de la asociación a que entiendan que solamente estando adentro de las asociaciones que podemos lograr cambios importantes gremiales y académicos y generar esos documentos importantes y de pronto cambiar algunas condiciones laborales que vamos a tener seguramente que evaluar y mejorar a futuro entonces no me queda más sino agradecerles a la logística también de la ANSI Alejandro y a todos los que están participando en este momento en el webinar a los conferencistas pues bienvenidos a las conferencistas bienvenidas y pues el escenario es de ustedes Marta te dejo la presentación entonces de la de la actividad académica del día de hoy muchas gracias Camilo por esas palabras que resumen el sentir de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo hemos querido diseñar para hoy una actividad en la que vamos a estar las mujeres cada una representando como uno de los grupos importantes dentro de nuestro quehacer diario del cuidado intensivo como lo decía Camilo las mujeres nos hemos desempeñado en muchos aspectos y en los y en lo que nos compete ahora específicamente en cada una de las unidades de cuidado intensivo a lo largo del país en donde trabajamos mano a mano y sacamos los mejores resultados es entonces para mí un placer moderar este webinar conmemorativo por el día de la mujer y para comenzar entonces les voy a presentar la primera conferencia que nos la va a presentar el grupo de terapia respiratoria su representante entonces es Margarita Marín Puerta ella es terapeuta respiratoria especialista en terapia respiratoria pediátrica vocal de la AMSI la regional Cundinamarca y ahora es terapeuta respiratorio en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario fundación Santa Fe de Bogotá va a presentar entonces la charla estrategias de protección pulmonar en pacientes pediátricos y neonatos con síndrome broncoobstructivo severo a propósito de un caso Margarita bienvenida gracias por responder a esta invitación y gracias por ser parte de la AMSI adelante buenas noches para todos es un placer estar aquí compartiendo un poquitico de lo que hacemos en nuestra unidad es breve vamos a hacer como un resumen y queremos básicamente participarles de un caso que tuvimos y la estrategia que utilizamos en pro de ayudarle a ese paciente entonces vamos a comenzar con un recorderiz sobre la bronquiolitis que es todos ya la manejamos una obstrucción inflamatoria de las pequeñas vías aéreas propias de los niños menores de dos años causadas habitualmente por el virus respiratorio sinsitial y que se caracteriza por una infección de las vías respiratorias altas seguidas de dificultad respiratoria y sibilancias digamos que esto es un concepto que conocemos todos desde hace muchísimos años y que en varios periodos del año con los picos respiratorios lo recordamos y lo recordamos y después de la pandemia nos hemos dado cuenta que estos procesos o estos cuadros bronconstructivos se han ido modificando a raíz de todos los gérmenes que se han han ido apareciendo y las las mutaciones que han tenido estos entonces todos conocemos los agentes etiológicos más comunes el sinciteal el adenovirus la influenza para influenza rinovirus enterovirus y en algunos casos ya otros agentes no virales como el micoplasma y la clamidia entonces todos sabemos que para uno poder valorar y saber cuál es el nivel de severidad que tiene ese paciente cuando llega a nuestras unidades de cuidado intensivo tenemos esta escala que es la que nos permite valorar las respuestas de tratamiento entonces todos como buenos terapeutas cuando estamos en conjunto con nuestros intensivistas sabemos que el paciente llega hay que hacerle una adecuada valoración mirar la severidad con la que estamos recibiendo nuestros niños y decir arrancamos en un nivel leve moderado severo y qué es lo que le vamos a ofrecer siempre hay que individualizarlos hay que identificar cuáles son los gérmenes qué antecedentes tienen y qué le vamos a ofrecer a ese paciente de acuerdo a eso empezar a hacerle el seguimiento que corresponde para poder estar tranquilos y identificar si con eso ha sido suficiente o si vamos a necesitar de otro tipo de situaciones diferentes o de manejos diferentes con el paciente entonces siempre llega nuestro paciente a la unidad de cuidado intensivo y desde nuestra parte de terapeutas respiratorias empezamos con la parte de oxigenoterapia pero más que pensar en el sistema que le ponemos de oxigenoterapia hay una invitación muy grande y es que recordemos que nuestros niños los que presentan este tipo de situaciones principalmente son menores de un año los niños menores de un año son 100% respiradores nasales y lo más lo más importante que para muchas personas podrá parecer fuera de lugar y que lo digo acá porque lo vivimos a diario en nuestra unidad de cuidado intensivo de la fundación es la higiene nasal porque hemos tenido niños que nos llegan a la unidad remitidos de otras instituciones para ventilar con sistemas de alto flujo con máscaras de no reinhalación y con solamente una adecuada higiene nasal o sea un buen lavado nasal eliminamos todas las secreciones permeabilizamos esas pozas nasales y los pacientes de nosotros en muchas ocasiones porque no son pocas terminan con canula nasal simple entonces lo más importante es revisar nuestro paciente garantizar la permeabilidad de las pozas nasales y ya después de tenerlas permeables hay que valorar cuál es el grado de dificultad que tiene ese paciente no es lo mismo un paciente que tiene su nariz completamente obstruida a un paciente que ya tiene la nariz permeable y que yo ya sé objetivamente si ese aleteo nasal es propio de su trabajo respiratorio o es propio porque la nariz está completamente obstruida entonces ahí ya empezamos con los sistemas de bajo flujo la cánula nasal para la mayoría de los que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo pediátrico sabemos que las opciones de sistema Venturi y máscaras de no reinhalación no son muy usadas pueden utilizarse en servicios de urgencias hospitalización pero en las unidades de cuidado intensivo después de que pasamos de tres litros con los niños ya nosotros empezamos a considerar el sistema de alto flujo el sistema de alto flujo todos lo conocen sabemos que uno con él puede comenzar a un litro por kilogramo de peso hasta dos litros por kilogramo de peso de acuerdo a las necesidades y al estado clínico del paciente entonces cuando ya nosotros tenemos este contexto nuestro paciente que llega hacemos toda la higiene nasal bronquial que requiere el paciente empezamos con nuestro sistema de oxigenoterapia no es suficiente empezamos y subimos a un sistema de alto flujo recordamos que arrancamos con una FI2 mínima necesaria para una adecuada saturación y sigue siendo insuficiente sabemos que nuestro paciente no responde sigue polimnéico sigue taquicárdico puede o no tener sibilancias no es buen respondedor a los bronco dilatadores entonces seguimos y vamos sumando todas las estrategias que tenemos y que conocemos y que no hay nada nuevo en esto todo ya está descrito lo que tenemos es que estar acorde y ser muy oportunos al momento de atender a nuestros pacientes entonces cuando identificamos todo esto y vemos que no es suficiente entonces ya seguimos bueno bronco dilatadores no nos sirve que más tenemos ah bueno para todo lo de los cuadros broncoestructivos hay descritos no con tan buena evidencia pero si no con buena evidencia en estudios pero si con buena evidencia en las unidades las nebulizaciones con adrenalina y solución hipertónica para los pacientes con infecciones por virus respiratorio sin sitial que sabemos que responden bien que les ayuda uno para la parte de bronco dilatación dos con la solución hipertónica se disminuye el edema bronquial y fuera de eso ayuda muchísimo al escalador mucosiliar y sabemos que cuando los pacientes tienen infecciones por rinovirus la cantidad de secreciones de hipersecretores que se vuelven estos niños es gigante entonces lo que más hay que ayudar muchas veces no es tanto por el mismo edema bronquial sino la cantidad de secreciones que obstruyen esa vía aérea de los pacientes y que impiden que el paciente pueda tener un adecuado intercambio gaseoso entonces muchas veces y para las personas a veces suena como feo pero a veces es más importante garantizarle una adecuada quinesioterapia al paciente y ya de ahí ofrecerle los medicamentos para poder que puedan ser bien por decirlo así absorbidos por el paciente yo no gano nada con hacerle mil nebulizaciones a un paciente inhalarlo muchísimas veces si las paredes de ese bronquio no tienen como tomar o sea los receptores no tienen como tomar ese medicamento si yo garantizo una buena higiene nasal una buena higiene bronquial pues yo voy a tener ese sistema limpio y todos los medicamentos que yo le ofrezca a ese paciente van a ser tomados y van a tener el efecto que nosotros esperamos para él entonces es muy importante cuando nosotros tenemos estos pacientes pensar siempre en que todo va concatenado lo primero que yo haga me va a ayudar al siguiente paso y al siguiente y al siguiente para que todo ese manejo que se hace y que se ofrece de todo el equipo multidisciplinario en las unidades pueda servirle entonces si la jefe la enfermera me dice mira voy a hacer esto entonces yo necesito que el niño esté bien que esté tranquilo cuando los niños lloran se llenan mucho más de secreciones y si la jefe lo tiene que canalizar o algo pues tratemos de tenerlo listo lo más limpiecito permeable posible para que cuando la jefe pueda acceder a él pues no se nos vaya a complicar no vaya a aumentar más su trabajo respiratorio si vemos que todo este sistema no funciona y vamos hacia el caso que queremos describir vamos entonces hacia no invasiva pero muchas veces no tenemos las interfaces y esta es una de las falencias más grandes en las unidades de cuidado intensivo pediátrico que muchas veces las interfaces no son suficientes por suerte nosotros en la unidad contamos con interfaces aptas y si en algún momento quieren conocer las referencias son muy buenas y manejamos interfaces para los niños desde los dos mesecitos y son perfectas es la total phase y ya todos conocemos que en muchas ocasiones utilizamos la S de adultos que nos sirven oronasales para los niños y hay otras situaciones que ya son de la parte médica que son los esquemas endovenosos como la adrenalina y cuando ya no son de bronquiolitis sino otros estados bronconstructivos como el asma que entonces ya ellos los médicos recurren a la ketamina al sulfato de magnesio que son otros 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 coayudantes para ayudar a mejorar esa bronconstrucción y favorecer el estado del paciente pero si uno ve que ha recurrido a todas estas estrategias y definitivamente lo que mejora es poco y no vemos respuesta adecuada en el paciente entonces vamos a requerir ya de la ventilación mecánica todos sabemos que los pacientes con este tipo de infecciones respiratorias hay que hacer hasta lo imposible y en muchas ocasiones muchos lo han vivido y es que cuando llegamos a alto flujo recurrimos al heliox el heliox es un gas bueno disculpen un segundo por favor disculpen entonces el heliox es un gas incoloro inoloro ya enseguida vamos a hablar de él que nos ayuda muchísimo a mejorar el flujo turbulento a flujo laminar entonces en este orden de ideas con respecto a las estrategias hablando sobre la ventilación mecánica sabemos que cuando estamos ventilando un paciente con enfermedad bronquial obstructiva hay un aumento en las resistencias de la vía aérea y ese aumento de las resistencias en la vía aérea nos van a llevar a una hiperinsuflación dinámica entonces cuando uno tiene este contexto con los niños que a diferencia de los adultos se hace más crítico porque las vías aéreas son muchísimo más pequeñas y las resistencias son muchísimo más altas entonces uno empieza a pensar como estrategias estas son las básicas hay muchísimas más esto es como por mencionar unas tantas porque yo sé que ustedes ahí podrán estar diciendo pero yo hago esto yo hago lo otro sí ya lo sabemos pero lo básico en lo que la gente siempre arranca es entonces vamos a disminuir la frecuencia respiratoria para aumentar la relación y vamos a disminuir el volumen corriente para no incurrir más en esa hiperinsuflación vamos a buscar un pep óptimo porque no podemos aumentarlo demasiado porque si ya tenemos hiperinsuflación entonces ya lo que vamos a hacer es o generar un estallido o colapsar el vaso vamos a usar lo que más se pueda los broncohilatadores pero a veces esto es insuficiente porque uno trabaja y trabaja y quienes han ventilado los niños con este tipo de patología sabe que no es fácil de ventilar es casi como ventilar un pulmón completamente rígido es como cuando uno va a ventilar y el ejemplo es muy muy claro una membrana y alina grado 4 en un recién nacido que es imposible uno logra empezar a ventilarla bien cuando le pasa el surfactante ya extrapolándolo acá uno lo que hace es que necesita sí o sí abrir ese pulmón entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros? el Helios entonces el Helios desde hace muchísimos años esto no es nuevo ha sido propuesto como una terapia en patología bronquial obstructiva ya que gracias a sus propiedades físicas disminuye la resistencia en la vía aérea mejorando el intercambio gaseoso y reduciendo el tiempo ventilatorio entonces ya les recuerdo el Helios es una mezcla de oxígeno y Helios se considera un gas noble inerte no inflamable inodoro incoloro que posee un menor peso específico de todos los gases a excepción del hidrógeno ¿por qué traigo a colación esta imagen de la tortuguita de Nemo? y siempre cuando doy las clases la relaciono con esto cuando ellos entran en la corriente continental de Australia siempre dice suave todos sabemos que el aire cuando entran las vías respiratorias y llega a cada bifurcación se convierte en flujo turbulento entonces bifurcación flujo turbulento bifurcación flujo turbulento en condiciones normales ese flujo turbulento sirve para mejorar la oxigenación en condiciones de un paciente con un síndrome broncoestructivo complica absolutamente todo porque no permite que haya una adecuada entrada del aire hacia la membrana alveolocapilar lo que implica que va a haber un trastorno en muchas ocasiones de la oxigenación y del CO2 entonces ¿qué es lo que hace el helios? es convertir todo ese flujo turbulento en flujo laminar como sucedía con la tortuguita así suave y lo que hace es que cada vez que pasa la bifurcación no hay flujo turbulento sino que se sigue conservando el flujo laminar por eso dentro de las estrategias que se manejan y que la respuesta es evidente y lo hemos visto muchísimas veces y por lo menos en nuestra unidad de cuidado intensivo lo usamos muchísimo en estos pacientes tan específicos el uso de alto flujo con helios es buenísimo y el tiempo de estancia y de conexión del paciente al alto flujo se reduce muchísimo entonces usted conecta el helios vamos ahorita hay otra diapositiva pero se las voy a mencionar de una vez todos conocemos que el helios tiene tres presentaciones la primera presentación es 60-40 que es a la altura de Bogotá o sea mayor altura para uso no invasivo no de ventilación no invasiva sino de uso no invasivo que es cánula nasal simple nebulizaciones máscara de no reinhalación esas son las tres maneras en las que se utiliza la 60-40 alturas como la de Bogotá alturas como la de Medellín o Cartagena se utiliza la 70-30 para lo mismo cánula nasal simple que lo máximo son dos litros nebulizaciones que lo máximo son ocho litros yo sé que por todo el tema de la pandemia muchísimas nebulizaciones se abolieron pero hay situaciones específicas en las cuales las nebulizaciones no pueden ser reemplazadas por inhaladores y esta es una de esas condiciones y la máscara de no reinhalación que está descrito que se debe utilizar entre 10 a 15 litros como mínimo y la cánula nasal simple máximo dos litros entonces estas son esas dos presentaciones 60-40 a la altura de Bogotá 70-30 a la altura de Medellín y cuando la vamos a utilizar de manera invasiva o sea paciente ventilado o con ventilación mecánica no invasiva ya la presentación es 79-21 que antes la llamaban 70-80-20 pero pues INVIMA hizo una requisición porque pues el aire no está al 20% sino al 21% y se modificó entonces ahora volvemos a hablar de este tema entonces volviendo a esto ¿en qué 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 es básicamente lo que nos ayuda entonces este el flujo de gas turbulento conlleva a la resistencia aumentada y un gradiente de presión necesario para mantenerlo es directamente proporcional a la densidad del gas entonces ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo un flujo turbulento va a necesitar un gradiente de presión muy alto para poder entrar ese aire y eso es lo que evidenciamos cuando ventilamos a los pacientes y empezamos es que necesito una presión muy alta es que necesito una presión muy alta no lo podemos ventilar por volumen es que ya está empezando a retener CO2 y muchas veces observamos que dicen ah pero tiene una buena oxigenación claro es que él no tiene problemas en el intercambio en la membrana alvéolocapilar él tiene problemas en la llegada del aire a ese alvéolo entonces cuando nosotros ponemos el heliox lo que hacemos con ese flujo laminar es disminuir esa resistencia ofrecida por la vía aérea y al disminuirla al disminuir esa densidad el aire va a ser proporcional a ese flujo o sea ya no va a necesitar tanta presión y va a ser muchísimo más fácil entregar ese contenido ese volumen ese volumen de aire a ese paciente y con esto obviamente pues vamos a mejorar el intercambio gaseoso entonces va a mejorar el CO2 el CO2 se difunde cuatro a cinco veces más rápido con el heliox que con el aire obviamente vamos a mejorar el shun intrapulmonar vamos a mejorar la compliance dinámica más la disminución de las resistencias y esto nos va a llevar a mejorar las constantes de tiempo vamos a tener unas óptimas constantes de tiempo y esto nos va a ayudar demasiado y va a favorecer esa ventilación en ese paciente entonces esto era lo que estábamos hablando las presentaciones 60-40 70-30 79-21 quienes ya lo han manejado saben que cada una tiene una fracción para hacer el cobro pero ese no es un tema que nos compete ahora lo más importante que debemos aprender y recordar son los tres tipos de presentaciones y que de acuerdo a la ciudad en la que nos encontremos debemos seleccionar 60-40 o 70-30 si va a ser de manera no invasiva les recuerdo cánula nebulización o sistema de alto flujo o máscara de no reinhalación y 79-21 pilas este cilindro se usa únicamente en ventilación mecánica no se utiliza con nada más solo en ventilación mecánica de acuerdo hay unos ventiladores que vienen diseñados para este tipo de medicamento entonces son los de la Hamilton los de Biasis el Inspiration pero los que conocemos en nuestro país son los de Hamilton y Aver ¿qué es importante cuando uno va a ventilar un paciente con Heliox? primero que hay que ventilarlo por presión estos ventiladores tienen algo y es que traen un software es un gas liviano recordemos entonces al ser tan liviano se hace demasiado volátil entonces ese software lo que hace es garantizar una adecuada lectura de esa mecánica ventilatoria y una adecuada entrega de los volúmenes que se le van a dar a ese paciente por eso siempre se recomienda que sea empleado un modo de ventilación por presión para yo garantizar cuánta presión voy a entregar a ese paciente y así de la misma manera poder de cierta forma garantizar ese volumen al paciente cuando usted trata de ventilar un paciente por volumen con helios como el volumen es tan volátil pues tiende a fugarse entonces la lectura de lo que uno en teoría le estoy entregando 60 mililitros pero yo veo que el volumen expirado es 85 no tiene relación claro no va a tener relación porque es un gas muy volátil y el ventilador no alcanza a censarlo entonces estas son cositas que es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de utilizar la ventilación mecánica con helios entonces aquí lo que vamos a hablar es contarles este tipo de estrategia que nos ha servido que tuvimos un caso de un niño muy bonito y que respondió fue un coayudante porque obviamente no fue lo único que le sirvió hubo más más cosas pero es importante que todos sepamos con qué recursos contamos entonces aquí tenemos el equipo AVEA en esta partecita de abajo van a identificar cada vez que se conecte el equipo al helios aquí va aparece un cilindro que dice HE si estamos en los equipos de la Hamilton a partir del ventilador G5 la columna de arriba que es la que se ilumina con las alarmas va a aparecer azul este video los invito a que lo escuchen suena suena un poquitico duro pero fue el que hice para mi equipo de trabajo y tocaba así porque el paciente ya les va a contar tenía COVID también entonces les voy a mostrar lo del helios entonces aquí en esta partecita de acá como pueden ver lo del helios que coja poco entonces dificultades que vamos a empezar a presentar es que nos va a pitar por oxígeno abajo porque obviamente va a pedir más aquí por ejemplo como en teoría debería estar al 21 pues estamos sacrificando esa concentración pero vamos como a estabilizar el paciente ahora con respecto a las conexiones entonces viene acá el cilindro ahí lo vemos a 15 litros oxila un poquito porque eso va de acuerdo a la presión que jala el ventilador en la parte posterior entonces vamos a encontrar que viene de la partecita de donde dice helios muchachos aquí en esta parte de acá estaba la manguera del aire que era esta y para poder hacer la conexión entonces retiramos esta y conectamos esta que es la que dice helios no hay que activar absolutamente nada lo único que se hace es conectarlo esto trae un pincito en este lateral de acá que es este pincito que vemos acá pequeñito ese pincito se conecta acá que pena se conecta en este puertecito de acá y ya se atornilla que tuvieron que hacer entonces fue cambiar este acoplecito de acá porque el que venía era muy grande y pues obviamente no empataba no hubo ninguna dificultad el sonidito que hay como si fuera jugador normal es una presión muy alta obviamente pero obviamente el equipo está diseñado para eso lo más importante siempre es verificar que aparezca que está funcionando con helios y eso es todo bueno entonces criterios que tenemos hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer esto entonces sin compromiso mayor de la oxigenación como pueden ver ahí estaba el 30% pero nuestro paciente había arrancado con una FEI2 que oscilaba entre 40 y 50% y lentamente fuimos bajando pacientes con un cuadro broncoestructivo severo que requiera de una ventilación mecánica no protectora que va a derivar en lesiones pulmonares y pues una pobre respuesta a la terapia con bronco dilatado entonces rápidamente nuestro caso clínico entonces tenemos un niño de 18 meses 12 kilogramos una quemadura en torso y manos por líquido hirviente requirió intubación para el primer lavado de abridamiento en otra institución para quienes no sabían nuestro hospital es un hospital que tiene clínica de paciente quemado no tiene restricción de ningún tipo de como decirlo de EPS o sea recibimos de hecho él era un régimen subsidiado entonces no lo remiten por la complejidad del paciente por el deterioro que tuvo a nuestra unidad llega entonces bajo efecto intubado bajo efectos de seboanalgesia muy asincrónico el ventilador de transporte estaba con una presión control de 24 un PEP de 8 un pico de 33 se estabilizan la unidad iniciamos con unos parámetros con una presión control de 15 un PEP de 6 un volumen corriente de 101 pesa 12 kilos está muy bien frecuencia de 22 una relación 1-1 pero nos empieza a llamar la atención que tenemos una presión pico de 24 una meseta de 24 y un dry pressure de 18 eso para nosotros es muy alto y como tal todos sabemos que una presión de conducción de 18 es muy alto pero para un niño que en teoría no debería tener nada respiratorio ya nos empieza a llamar la atención entonces en la unidad se le hace ajuste de sedación soporte inotrópico le inician adrenalina a dosis beta líquidos y solicitan un filarray tenemos unos gases con una ligera acidosis respiratoria sin ningún compromiso en la oxigenación esta es la primera placa de toras vemos que es un pulmón escurrido y cuando se le toma el filarray el resultado sale que tiene una infección por virus sin sitial respiratorio rinovirus enterovirus para influencia 3 y es COVID positivo entonces pues obviamente dadas las condiciones lo que más queremos en ese momento es tratar de estuvarlo la compañera que estuvo esa noche sufrió bastante porque es un niño completamente desacoplado al ventilador la sedación fue insuficiente y al siguiente día tenemos unos parámetros sumamente altos ya vamos si bien no tenemos una presión control muy alta vamos ya con presiones pico de 27 que llegan hasta 33 las presiones mesetas van en 25 y empezamos a tener problemas en el CO2 ya tenemos unas camnometrías que van subiendo de 59 a 100 entonces en ese momento se decide considerar la estrategia del helios porque se se relajó no fue suficiente se hizo toda la estrategia completa de inhaloterapia con bronco dilatador con bromuro y pratropio no fue suficiente los intensivistas le trataron de administrar todo lo posible para mejorar todo ese cuadro broncostructivo teníamos periodos en los que literalmente el paciente no se dejaba ventilar y pues como era COVID no podíamos estar dando presión positiva tocaba recuperarlo manualmente con el ventilador lo que iba a implicar una lesión pulmonar muchísimo más grande porque si bien aquí teníamos presiones control de 17 muchas veces para poderlo recuperar tocaba subir hasta presiones control de 20 22 modos como el APRB como el ASB en estrategia de de SREA no era suficiente el paciente no se ha acoplado entonces se consideró la idea de ponerlo en Helios y aquí podemos ver estas imágenes son a las 8 de la mañana en el lado izquierdo pueden ver en el ventilador del de la izquierda con presiones pico de 27 y casi con los mismos parámetros incluso inferiores a las 8 y media de la mañana en el ventilador con Helios ya tenemos presiones pico de 20 en la mañana lo arrancamos con una presión control de 16 y cuando lo pasamos a Helios ya teníamos presiones control de 14 y empezamos el descenso entonces lo que logramos observar y lo que les lo que les quiero mostrar acá es que si bien no había una alteración muy grande en la oxigenación si había una alteración que se marcaba muchísimo en la parte de la ventilación y en el estado clínico del paciente era muy difícil ventilarlo era algo desgastante usted estar todo el tiempo pendiente porque el niño a pesar de estar con relajación el paciente medio tosía o se movía porque estaba en completa mínima manipulación y se moría o sea literalmente todos sabemos cuando es lo que llamamos nosotros los coqueluches se mueren o sea no había cómo entonces era todo el equipo multidisciplinario enfermería terapia el intensivista en función de este pequeñito porque obviamente había que hacerle lavados porque pudieron ver que estaba quemado entonces cada vez que iban a llegar a hacerle lavado había que devolvernos en lo que lográbamos avanzar de la sedación finalmente se habló con el equipo de cirugía plástica hicieron un lapso más grande para recuperar toda esta parte y conforme se inició la ventilación con Helios se pudo entonces iniciar descenso del soporte vasoactivo descenso del soporte neuromuscular descenso de la sedación y obviamente todos sabemos que este tipo de situaciones conllevan a disminuir la incidencia del síndrome de debilidad asociado al cuidado intensivo a disminuir el delirio a disminuir la abstinencia aquí tenemos los gases arteriales pre y pos Helios que podemos ver que teníamos en los pre un C2 de 80 y pos bajó inmediatamente a 53 en la oxigenación podemos ver que no fue mucha la diferencia de 2.33 a 3.23 pero la F2 fue la misma o sea sigue mejorando pero no hubo ningún compromiso mayor que nos haya alterado esto esta es la placa la mano izquierda de nuestro paciente ya en la estrategia con Helios entonces fue mucho más fácil reclutar ese pulmón ayudarle a ese paciente sacarlo adelante porque recordemos una infección por rinovirus todos los terapeutas que trabajamos con la población pediátrica sabemos que es mucho moco mucho moco y esos niños eso los pega a los dos días lo pudimos estuvar aquí tenemos nuestro niño una interfase facial en no invasiva con el Helios estuvo exactamente 24 horas y aquí lo tenemos este fue el recorrido que hizo Israel porque así se llama estuvo tres días de los cuales dos estuvo con Helios en ventilación mecánica no invasiva estuvo solo 24 horas y cuando se desmontó de la no invasiva estuvo en alto flujo cuatro días pero cuatro días que no necesitó Helios entonces esto es como la invitación a todo lo que le podemos ofrecer a los pacientes que no nos quedemos y que siempre hay que buscar no lesionar tanto el pulmón el primer día fue duro para el equipo de terapia y de los intensivistas y enfermería todo el equipo de la unidad porque de verdad nos preocupaba la lesión de ese pulmón pero pudimos ofrecerles cosas y lo pudimos sacar adelante entonces ¿qué es importante? agotar todas las estrategias descritas para los pacientes con síndrome broncostructivo disponer del equipo y los consumibles necesarios o sea un ventilador mecánico que tenga software para Helios el Helios 7921 quiero contarles que consume un cilindro cada cuatro horas entonces una estrategia de más o menos tres días que es como lo que se describe son más o menos 18 cilindros el conocimiento en el manejo del equipo y el Helios no utilizar Helios con adaptadores externos y este datico de acá que es muy importante y es que para que funcione requiere 15 litros si tiene un flujo inferior o se está acabando el Helios del cilindro les va a salir este ícono en los ventiladores de la Hamilton sale Helios insuficiente entonces para que lo tengan en cuenta al momento de utilizar y también recordar que el alarma de oxígeno bajo siempre va a sonar entonces la recomendación de la casa es disminuir el volumen porque la verdad es en una alarma que no se va a retirar dudas preguntas que les pueda bueno quiero entonces agradecer a todos los participantes que están acá y a todo el equipo de terapeutas respiratorias de MIUSI que espero que trabajaron mucho y que se sientan muy orgullosas de hacer parte de este equipo margarita muchas gracias por esa presentación una presentación muy clara una presentación de un tema muy importante en las UCI neonatales y pediátricas te agradecemos nosotros como sociedad por acompañarnos en este webinar de la mujer y tenemos algunas preguntas a través del chat si claro entonces te las voy a leer buenas noches en Perú no contamos con Heliox el paciente durante la etapa de ventilación mecánica no invasiva estuvo con Heliox también con qué ventiladores mecánicos se puede utilizar esta función bueno el paciente estuvo dos días de la ventilación invasiva con Heliox y las 24 horas de no invasiva también también con Heliox con qué ventiladores pues aquí en Colombia manejamos los ventiladores de la Hamilton obviamente esto es un software adicional que hay que que hay que adquirir pero contamos con él en el hospital por fortuna contamos con él y Hamilton AVEA que son en realidad los que conozco no sé qué equipos manejan en Perú pero digamos que es una estrategia que si bien no tiene mucha evidencia descrita en lo que hemos vivido porque lo viví en Medellín cuando trabajaba en el Pablo y lo he vivido acá en la fundación los pacientes responden todos sabemos que son niños que son muy difíciles de ventilar el Grafet no no lo conozco habría que revisar la ficha técnica lo más importante es revisar la ficha técnica del ventilador y con la casa fabricante preguntarle si tienen el módulo si lo venden y pues adquirirlo no sé qué otra pregunta tengan gracias Margarita a través del chat no tenemos no tenemos ninguna otra pregunta igual te invitamos para que te quedes en la en la reunión por si surgen preguntas de acá hasta el final claro que sí muchas gracias de nuevo por tu presentación bueno gracias a continuación entonces a continuación entonces nuestra siguiente conferencista es la doctora Jenny Cárdenas ella es médica especialista en medicina crítica y cuidados intensivos magíster en educación médica y nos va a presentar una conferencia muy bonita que se llama el papel de la mujer en cuidado intensivo doctora Jenny bienvenida y muchas gracias por participar muchísimas gracias a ustedes por la invitación quiero saber si están viendo mi pantalla y estamos escuchando bien perfectamente gracias entonces felicitaciones a Margarita por la presentación es increíble todo el trabajo que hacen en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y pues los resultados hablan por sí solos así que felicitaciones vamos a pasar ahora como un cambio de tema más fuerte pero también del cuidado intensivo a través de los años cuál ha sido el papel de la mujer hoy conmemorando entonces el día de la mujer felicidad para todas y esperemos disfruten al igual que yo este tema tan maravilloso que es hablar de la equidad de género también en la unidad de cuidado intensivo esto es una de las cosas que yo estoy desempeñando en este momento no tengo ningún conflicto de interés diferente a presentarles la mejor evidencia que hay acerca de la inequidad o de la equidad de género que hay en el mundo y para empezar traemos traigo acá la frase de la doctora Katherine De Angelis ella fue la primera mujer editora en jefe del Journal of American Medical Association y ella dice que al excluir a las mujeres desperdiciamos la mitad de nuestro acervo genético de inteligencia creatividad conocimientos y pensamientos críticos y la medicina simplemente no puede permitirse esa pérdida de ahí lo valioso de contar con la equidad de género esto es parte del contenido no me voy a detener a enfocar en cada una de estas cosas puesto que las vamos a ir hablando cuáles son los objetivos de la charla además de hablar un poco acerca de la historia y de todo lo que ha representado ejercer como médicos como mujeres a través de los años también es resaltar la necesidad y la importancia de promover la equidad de género y la inclusión en cuidado intensivo y sugerir algunas estrategias que revisando la literatura hemos podido establecer que van a ayudar a lograr una mayor equidad e inclusión cuando hablamos de equidad de género no solamente es para hombres y mujeres sino la inclusión de todas las razas de toda la diversidad que tenemos en el mundo y a manera de introducción vemos que la población mundial está alrededor para el 2021 de 7.8 billones de personas y las mujeres corresponden al 51.1% y los hombres al 48.9% antes se creía o había algún mito de que había más mujeres por cada hombre pues la relación se mantiene casi que en el 50% a través del mundo en Colombia para nuestra población de 50 millones de personas tenemos 51.2% mujeres y 48.8% de hombres estas son algunas de las noticias más recientes que hay acerca de la equidad de género que dice en el solo el 34.9% de las mujeres en Colombia esto es del año pasado a finales estudia carreras relacionadas con ciencia tecnología ingeniería y matemáticas se necesitan más de 59 años para lograr cerrar esta brecha de inequidad de género en América Latina eso lo dice el Foro Económico Mundial entonces en Estados Unidos por ejemplo acá ya vamos a hablar más del papel que desempeña la mujer comprenden al menos la mitad de los graduados de la escuela de medicina y esto ha venido mejorando en los últimos años sin embargo la equidad de género está lejos de lograrse en medicina y porque hablamos lejos hay desigualdad en la condición en salarios en los derechos y en las oportunidades los hombres siguen predominando en puestos de liderazgo y permanecen en ellos la compensación general es mayor son los principales autores en diversas publicaciones si una mujer publica es posible que el factor de impacto de esta revista sea menor que el de los hombres para formar comités en guías clínicas ya les voy a dar muchos ejemplos más adelante y es increíble como en el 2018 y 2020 en muchas guías clínicas que hoy son de nuestras principales referencias para manejo no hay la participación de ninguna de las mujeres también están en minoría como oradores en conferencias médicas y pues mucho menos como destinatarios para la financiación de investigación en Estados Unidos entonces el 20% del profesorado de tiempo completo en medicina son mujeres es más probable también que abandonen prematuramente sus carreras y aún es más grave en las especialidades en Canadá menos del 40% de los especialistas son mujeres hay varias especialidades en que la brecha en medicina pues no parece estarse estrechando algunas quirúrgicas neurocirugía y demás en Londres están en un proceso de feminización porque han visto que la más de la mitad de las estudiantes al menos de los estudiantes de medicina ya son mujeres incluso acá en Colombia mucho más en algunos grados se ve mucho más la participación de las mujeres pero todavía pues en el en el pregrado este es un artículo que me parece muy interesante que habla de la equidad igualdad y justicia digamos que para meternos en la definición estricta de los diferentes términos es más filosófico sin embargo el dibujo me pareció que nos ayuda a entender un poco y es que la igualdad habla de el mismo soporte para todos sin importar las necesidades equidad dice dependiendo las necesidades de cada uno y en este objetivo es ver el partido pues se le aporta a cada uno según los requerimientos y la justicia habla de quitar estas barreras digamos sociales para que todos podamos hacer parte o realizar una participación más activa entonces siempre el trabajo multidisciplinario va a ser mucho mejor para los resultados la sabiduría colectiva es más que la suma de sus partes vamos a empezar ya un poco en la historia de las mujeres en medicina y vamos a ver cómo a través de los años realmente nuestras antecesoras han hecho una lucha gigantesca e inigualable en muchos aspectos y es que antes solamente el espacio era para los médicos hombres históricamente había una división muy marcada entre clases y género las mujeres eran se reservaban como para papeles de curanderas mujeres sabias o brujas y el conocimiento solamente se podía transmitir de generación en generación ellas no tenían no podían participar en educación formal la iglesia se oponía y desecreditó en su momento el papel de la mujer como curandera alentando así lo de la casa de brujas en Europa la única profesión permitida era la partera pero una vez se desarrollaron y se realizó la introducción de las pinzas obstétricas pasó también a ser solamente campo de los hombres en el siglo XIX entonces habían ciberta limitaciones laborales para las mujeres eran solamente sirvientes o enfermeras y después estos dos grandes ejemplos que tengo acá son maravillosos y es porque muchos de ellos se hacían pasar por hombres una de ellas era buscando a su esposo en la guerra y otra simplemente vio que no había posibilidad para ella como mujer estudiar medicina y lo que hizo fue aparentarse digamos físicamente como un hombre y ya mucho tiempo después hacia 1865 se descubrió que el doctor Barley no era el doctor Barley sino era la doctora Margaret Anne Bulky entonces ya en la era de la medicina moderna empezó ya la profesionalización y más que todo la masculinización después ya se logró tener la primera mujer médico que ejerció la profesión esto fue en Londres ya podían entonces pero esto esto llevó la historia dos sitios dos momentos importantes al inicio lograron entrar y ya después volvieron con esta masculinización dijeron no mejor no tener el espacio para las mujeres y ellas solamente podían asistir a las conferencias médicas pero no se podían graduar como tal hasta 1874 ya se se creó el primer hospital para la educación de medicina en mujeres y en 1875 se permitió el ingreso y otorgar licencias médicas a las mujeres en 1881 dénse cuenta que no mucho tiempo atrás fueron el grado de 25 mujeres médicas ya en 1911 fueron 495 ya se crearon la ley de educación y como todo a través de los años las guerras mundiales han traído sus cosas buenas y digamos que en equidad de género hablamos que o digamos no cosas buenas pero sí avances gigantescos y esta primera guerra mundial dado que necesitaban reclutar los hombres permitió más acceso a las mujeres en medicina se otorgó y se ejerció mayor presión para poder incluir a las mujeres y en la segunda guerra mundial pues la mujer si bien podía participar continuaba financieramente muy dependiente entonces acá vemos como en la actualidad esta es la participación de las mujeres que ha venido avanzando a través de los años y esto es como digamos que como primary care o como secondary care pero en las dos ha venido avanzando y sobre todo pues como como atend y como especialistas en primera medida las mujeres sin embargo la escogencia sigue siendo dependiendo aquellas especialidades que generen mayor seguridad y estabilidad y que donde se pueda tener un poco de balanza de la demanda profesional entonces ya para entrar en la equidad en medicina crítica pues y como lo hemos venido viendo hay mayor número de mujeres en entrenamiento el liderazgo académico y clínico sigue predominando en hombres por ejemplo en Australia en el 2013 el 32% eran mujeres y en el 2018 ya subió un 41% solo entre el 10 y el 12% son directores son mujeres directoras de las diversas unidades de cuidado intensivo en el 2017 para Estados Unidos 33% de las mujeres en entrenamiento de medicina crítica eran mujeres y el 26% de los médicos en UCI eran mujeres en Londres el 39% si vemos todas estas cifras son mucho menores del 50% todavía estamos muy lejos y esto hablando de países desarrollados pues podemos imaginar que está pasando en América Latina en Francia solo el 9% de los profesores eran mujeres en anestesia y cuidado intensivo y solo el 0.7% de 605 presidentes de hospitales públicos entonces la brecha sigue siendo larga para el año pasado en la Fundación Santa Fe Bogotá donde trabajo el 27.7% de las especialistas son mujeres y en nuestros residentes el 47.6% vemos como se va cerrando esa brecha un poco ya con las residentes que vienen en proceso de formación y es que ellos digamos acá este artículo habla de donde las mujeres son subrepresentadas como lo expliqué al inicio y en parte de la introducción en la mayoría de los campos o de los puestos que podemos ocupar las mujeres en cuidado intensivo como recibir grants como hacer parte de las juntas de las guías clínicas como líderes académicos es donde estamos subestimadas y donde estamos sobre representadas son muy pocos los estudios donde se ha visto sin embargo la mayoría son para aquellos donde se puede trabajar donde se pueden hacer trabajos de medio tiempo ahí podemos estar sobre representadas y es que miremos la importancia de la disparidad de género en cuidado intensivo como les decía y quería nombrarlo desde el inicio dos de las grandes guías que tenemos que es la definición de sepsis 3 que fue publicado en JAMA en el 2016 y la definición de Berlín del SDRA no contó con ninguno con mujeres ni las minorías estuvieron representadas es decir incluso ni siquiera latinos hacía parte de estas publicaciones en diferentes revisiones sistemáticas en esta que se llevó a cabo de enero del 2011 a julio del 2016 se revisaron 413 guías de práctica clínica con más de 6 mil autores y la representación femenina fue el 37.5% esto teniendo en cuenta terapeutas especialistas mujeres y enfermeras pero mujeres médicas solo el 25% entonces por cada 3 mujeres había 7 hombres en estas guías de práctica clínica y de cuidado intensivo en especial solo el 13.4% hacían parte las mujeres fíjense este es un cuadro superamente interesante donde dice qué porcentaje de mujeres según las guías acá tenemos las diferentes guías qué porcentaje de mujeres tenemos en donde mejor nos va es el 16% pero tenemos muchas donde hay 0% de representación de las mujeres esto fue publicado en Lancet y esto tiene diferentes costos fijémonos acá en entrenamiento 32% son mujeres y eso que estaba dicho pues como lo venimos viendo ya se está acortándose un poco profesores asistentes 20% profesores asociados 17% y profesores un 14% entonces la disparidad sigue siendo muy importante ¿cuáles factores influyen? institucionales interpersonales los sesgos de reclutamiento el creer que los hombres pues tienen menores posibilidades de renunciar a la profesión sesgos de selección de promoción la autocompetencia subestimada muchas cosas son personales y las tenemos arraigadas las mujeres hay otras que son profesionales y es dificultad para avanzar en la carrera y las implicaciones que tienen que ver tanto personales profesionales y grupales esos son los costos que tiene digamos no solo costos económicos sino lo que viene representando en la vida de cada uno y es que hay un currículo oculto este currículo oculto en educación y en medicina habla como de lo cultural ¿verdad? no es ese currículo que nos muestra las diferentes materias sino la cultura que hay detrás de creer que la mujer no es capaz de mantener una posición de liderazgo de hacer turnos de pronto extensos pero pues esto como lo vemos es más de creencias más de sesgos qué es lo que pasa y han estudiado qué es lo que le aportan los hombres y las mujeres fíjense que los hombres tienen una mirada más institucional ellos enfatican más en elementos disuasorios a nivel del sistema y las implicaciones para el grupo porque a través de los años eso es lo que han hecho y las mujeres tienen un enfoque más intersectorial entonces ellas hablan más del impacto de las experiencias y ahora que se está hablando mucho de la atención centrada en el paciente en la familia la mujer desarrolla un papel muy importante qué pasa con el liderazgo de las sociedades de cuidado intensivo en el 2020 Francia tenía el 42% de las mujeres eran miembros en Grecia el 70% son intensivistas y este es como el ejemplo como la excepción de la regla y hacían parte de la junta de la sociedad compuesta casi que exclusivamente por mujeres en el 2021 AMSI tenía 32% de los miembros eran mujeres en publicaciones menos de un tercio son primeros autores son mujeres uno de los menos alrededor de un cuarto de los autores de mujeres son seniors tienen menor visibilidad como investigadores y menor éxito en la aplicación para los diversos grants sin embargo la promoción de mujeres autoras miren que no ha cambiado en la última década aun cuando hemos venido en digamos que discutiendo o peleando mucho por cambiar esta brecha no ha cambiado en los últimos 10 años para dónde vamos y por qué es tan importante hablar de este tema hay diferentes reportes y diferentes artículos muy recientes que todos nos hablan de la importancia de contar con la mujer como lo dije en la frase inicial nos estaríamos perdiendo de más del 50% de todas las características y ideas que puede traer la mujer al desarrollo de cada uno esto es como ya digamos a través de los últimos 5 o 6 años las sociedades de cuidado intensivo esto es en Londres se están animando para incluir más a la mujer y esto es una de las estrategias que desarrollaron inicialmente animar inspirar y soportar debemos soportarnos inclusive unas a otras las mujeres para entrenarse y trabajar en la UCI recibir educación apoyo exploración y relacionamiento y ya vamos a hablar de estos que son los métodos que han probado se ha probado que tienen mejoría en el balance de género entonces dependiendo del nivel entonces a nivel institucional debemos establecer los códigos que refuercen que inviten a la equidad a la inclusión crear también diversos grupos de trabajo con diversidad tanto de género como cultural y como interprofesional asegurar también el balance de género como en los comités y como speakers hay unas diferentes digamos sociedades internacionales que están exigiendo que el 50% de los conferencistas sean mujeres y esto es como un primer paso y es lograr que se tenga una cuota inicial para que sea ocupada por mujeres a nivel de educación disminuir estos sesgos que hay implícitos como lo expliqué en el currículo oculto mejorar las oportunidades de promoción y liderazgo para las mujeres también se debe lograr disminuir esa brecha ¿cierto? aumentando la participación en comités científicos en publicaciones y el liderazgo es sumamente importante en este aspecto evitar las las barreras y los sesgos los sesgos es lo que es como esa cultura o ese pensamiento que tenemos que los hombres son más capaces para desarrollar diferentes actividades dentro de una organización es tratar de quitar ese sesgo que tenemos implícito y que es más cultural y mental y pues mantenernos las mujeres aprovechar ambos es decir yo tampoco soy la más feminista irnos a otro extremo pero sí aprovechar los recursos que tiene cada una mediante estrategias efectivas apropiadas sostenibles que se puedan implementar monitorizar comparar y actualizar este es un manual que sacó la fundación santa fe de bogotá donde el respeto y la inclusión son el camino y acá hay cero tolerancia al maltrato al acoso a la amenaza y a la discriminación entonces es la invitación para que desarrollen estos tipos de códigos donde la inclusión donde las mujeres los hombres todos sean igualmente importantes entonces en un futuro que tenemos el rol de modelos y mentoras encontrar mujeres en liderazgo es sumamente enriquecedor y consultarles a ellas fíjense que así lo hice yo a través de los años acá hemos tenido en la sociedad de cuidado intensivo a nivel nacional líderes mujeres y nos hemos referenciado con ellas y nos hemos apoyado y es la forma para lograr mayor visibilización a veces pensamos que no nos da como pena como miedo pero con estas cuotas digamos diciendo y lanzando las personas y nuestras compañeras a que logremos ser speakers a que logremos publicar y encontrar el camino es el enfoque y pues sigue siendo un reto pero este es el enfoque que debemos seguir otro punto que necesita ser tenido en cuenta es este multitasking de la mujer entonces como mamá como profesional como administradora ¿verdad? y en esto las sociedades de cuidado intensivo pues han empezado a promover diferentes políticas de diversidad como lo dije por ejemplo esta es la sociedad de Nueva Zelanda y Australia que en el objetivo para este año es que el 50% de los conferencistas sean mujeres Europa ya introdujo varios grupos de trabajo para dirigir la inequidad de género y sigue siendo un desafío para todas nuestras sociedades de cuidados intensivos pues lograr comparar las métricas de diversidad porque es importante como ya lo dije la mujer tiene ese enfoque mayor de atención centrada en el paciente en la familia crean recomendaciones que son ampliamente aplicables tienen un sentido social que es mucho mayor en equipos de trabajo donde hay participación tanto de hombres como de mujeres son más eficaces y se ha logrado tener y esto no solamente en medicina esto en administración y en todo la inteligencia colectiva es mucho más alta en los beneficios en procesos grupales hay mayor interacción y trabajo cooperativo hay alternancia en la comunicación mayor sensibilidad social y diferentes estilos de trabajo que traer siempre tanto los que apoyan como los que son diferentes eso va a ser muy va a ser equipos de altísimo desempeño publicaciones con hombres y mujeres como autores tienen mayor número de citaciones es como para tener en cuenta entonces hacer grupos multidisciplinarios a nivel corporativo fíjense que la mujer ha tenido un papel importante en la ganancia financiera son como más ahorradoras o somos más ahorradoras en el momento del gasto tenemos mayor probabilidad de deliberar y evaluar el riesgo somos más interactivas orientadas a la persona mayor trabajo colaborativo fíjense que solamente hablarles hoy de esto y que ustedes me hayan dado la oportunidad de estar acá y en el día de la mujer conmemorar nuestro día esto ya de entrada a quienes nos han escuchado y son hombres va a disminuir el riesgo de tener más sesgos y ya empezamos a tener un cambio cultural ser hombres y tener mayor edad se relaciona con mayores sesgos pero si aún así ven esta presentación de al menos 20 minutos ya tiene cambios importantes hay recursos para crear conciencia y reducir prejuicios inconscientes acá tenemos las diferentes sociedades en lo que han trabajado recordar que las mujeres en posición de ligue de herasgo crean ambientes que maximizan productividad enfatizan responsabilidad social y en cuidado intensivo pues esta sigue siendo una problemática cuáles son nuestras conclusiones espero haya quedado clara la necesidad de promover la equidad de género y la inclusión en cuidado intensivo es nuestra responsabilidad de identificar y conocer esas barreras que van a perpetuar las inequidades promover las políticas y la creación de crear políticas de diversidad y códigos de conducta que hayan sido adoptadas por diferentes sociedades de cuidado intensivo eliminar la inequidad y mejorar la inclusión los programas de capacitación y tutoría para mujeres siguen siendo el paso como el camino que nos va a marcar reconocer la existencia de sesgos implícitos y explícitos para lograr cambiar la cultura y un enfoque explícito en la eliminación de la inequidad de género ayudará a cambiar gradualmente las opiniones de la sociedad sobre los roles que desempeñan las mujeres y los hombres médicos en cuidado intensivo se requiere mayor esfuerzo entre mujeres apoyarnos más dar autoría cierto hay estos dos procesos que se hacen de mentorship y de sponsorship es lograr quienes hemos llegado a ocupar posiciones de liderazgo abrirle el espacio para más mujeres y esto fue en el 2015 el primer ministro canadiense electo nombró un gabinete con diversidad racial e igualdad de género el primero en la historia de Canadá y le preguntaron cuando le preguntaron por qué lo hizo así él dijo porque estamos en el 2015 ahora que estamos en el 2021 yo considero que en medicina crítica también podemos hacerlo mucho mejor muchas gracias estoy pendiente de si tienen alguna pregunta feliz de compartir con ustedes doctora Jenny muchísimas gracias por su conferencia es la conferencia por excelencia para presentar este día y para seguirla recordando todos los días en nuestro ámbito que son las unidades de cuidado intensivo donde las mujeres cada vez vamos ganando más terreno y nos vamos posicionando como lo decía hace un momento en posiciones de liderazgo sobre el camino que ya otras mujeres nos han dejado adelantados y de los que vamos haciendo parte cada vez más y más mujeres tejiendo como grupos de apoyo de inspiración de ayuda en todo lo que podemos y por eso esta iniciativa de la sociedad el día de hoy y hacer una una actividad que sea de nosotros y para nosotras pero que sea enmarcada en el ámbito en el que nos movemos todos los días muchísimas gracias por tan excelente conferencia por haberla compartido con nosotros y esperamos seguirla escuchando en muchos otros espacios con muchísimo gusto a continuación vamos a tener un cambio en la programación la enfermera Edilma que nos iba a presentar una conferencia acerca de la educación en enfermería ha tenido dificultades logísticas a ver ah bueno Edilma se acaba de conectar Edilma tuvo muchas dificultades el día de hoy para poder hacer esta presentación entonces enfermera Edilma está lista para hacer la presentación sí así es ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos perfecto bien bueno primero agradecerle la invitación para mí es un gusto estar aquí con cada una de ustedes hoy el día de la mujer como enfermeras además que hemos sido eminentemente o que la enfermería ha sido eminentemente femenina pues creo que tener bueno poderles presentar el libro El jardín de rosas cómo surge el libro y lo que allí planteo y es que en los currículos de formación en enfermería en pregrado y en posgrado hay un currículo oculto de género del cual no somos conscientes pero que tiene efectos en el ejercicio profesional de enfermería entonces voy a compartir la pantalla ah bueno creo que y si quisiera confirmar si están viendo mi pantalla la vemos en promedio perfecto muchas gracias bien entonces el libro El jardín de rosas es un libro resultado de una tesis doctoral en ciencias sociales y humanas y esa tesis se llama gubernamentalidad en la formación universitaria en enfermería en Bogotá durante las décadas de 1950 y 1960 ¿por qué se llama jardín de rosas? porque una de esas facultades de enfermería en Bogotá tenía la tradición desde el año 1941 de sembrar un rosal y el nombre lo tomo de un artículo publicado en el periódico El Tiempo en 1968 y en ese artículo lo que vamos a ver es que dice lo siguiente existe una tradicional y hermosa costumbre entre las promociones de enfermeras es desde 1943 cada grupo de egresadas siembra un rosal y todas ellas han formado un jardín que año tras año irá agrandándose al propio tiempo que la fila de las profesionales que aportan a la patria un servicio institucional y de gran valor y es que este nombre del jardín de rosas el título jardín de rosas es una metáfora que pretende visibilizar una serie de prácticas que cuando decimos que nos configuran es que nos constituyen y constituyen formas de ver pensar comportarnos juzgar casi que movernos particulares formas de ser mujeres enfermeras en Colombia y hablo de mujeres enfermeras porque para la década de 1950 y 1960 aún no había hombres estudiando enfermería en los 50 eran escuelas y lo otro es que tomo la década de 1950 y 1960 porque en esa época es cuando se da el paso de escuelas a facultades de enfermería y porque hacer esto me permitió comprender varias de las problemáticas que tenemos en la enfermería colombiana entonces lo que se hace es un esfuerzo ir al pasado un esfuerzo de ir allá al pasado para poder comprender algunas o comprender las problemáticas que tenemos en la enfermería actualmente para ello me voy a basar en un filósofo esto fue algo interesante y es que yo había intentado leer a Michel Poucault y nunca había entendido nada de lo que decía Michel Poucault pero pues digamos aquí tuve la oportunidad de tener profesores que me enseñaron con plastilina a Michel Poucault para entender qué era lo que él planteaba en relación su propuesta no tanto con el poder sino con la forma como somos configurados como sujetos sujeto es el sujeto sujetado a través de normas o a través de discursos entonces esta investigación que termina con el libro se origina a partir de algunos problemas que trato de abordar primero mi experiencia como enfermera y como profesora un malestar relacionado con el vínculo entre esa sumisión que yo veo en la enfermería el tema de la femineidad que nos da un eto una ética propia de la enfermería la relación vertical entre las en las relaciones entre profesora y estudiante tanto entre grado como en posgrado y en las prácticas entre el médico y la enfermera jefe del servicio o la docente de enfermería incluso entre los estudiantes de medicina y los estudiantes de enfermería y como profesora también comencé a escuchar expresiones de felicidad en los recién graduados creo que todas pasamos o todos pasamos por esos momentos cuando nos graduamos y conseguimos trabajo pero al poco tiempo también la insatisfacción por los bajos salarios las precarias condiciones laborales incluso el maltrato de los médicos de los colegas de las colegas y de los pacientes en los hospitales entonces cuando yo empiezo a hacer esta búsqueda o a recorrer este camino empiezo a sentirme cuestionada interpelada por esa actitud de sumisión y de sacrificio que veo en las colegas y que veo también en mí y también me interpela el mantenimiento de estas prácticas disciplinarias en la formación de la enfermería y no solo en la formación sino en el ejercicio profesional o sea como no hay colegaje y como nos damos de duro entre las colegas y hay una violencia horizontal en el ejercicio profesional en enfermería y bueno hay diferentes tipos de violencia horizontal vertical jerárquico y entonces lo que yo la pregunta que me formulo es cómo la formación universitaria en enfermería ha conducido la conducta de las mujeres estudiantes como sujetos trabajadores durante esas décadas y es que esa palabra gubernamentalidad traduce conducir la conducta para que pensemos que estamos libres y voluntariamente tomando decisiones cuando no es así o sea realmente uno no hace un doctorado porque desea hacer un doctorado sino porque hay una presión social que lo lleva a que si tú estás en el ámbito académico universitario hay que hacer un doctorado o hay que hacer un posgrado hay que hacerlo pero no es porque realmente surja esa motivación sino que hay una hay una serie de presiones externas que lo llevan a uno a tomar esas decisiones y en la búsqueda en ese proceso de búsqueda me encuentro varias cosas importantes y es que en la medida en que se va dando el desarrollo económico en que Colombia ingresa en el capitalismo que ingresa que inicia el proceso de industrialización entre 1890 y 1930 de la mano de ese desarrollo económico en el país y de la expansión norteamericana en Colombia se va a ir dando la formación universitaria en enfermería entonces aquí lo que vemos es un proceso de institucionalización de la salud con la creación ya les voy a decir de que así como el disciplinamiento disciplinar es ordenar vigilar castigar y entonces como en 1990 se crea en 1902 se crea la oficina sanitaria internacional que en 1923 se va a llamar oficina sanitaria panamericana y a partir de 1947 organización panamericana de la salud y voy a encontrar que la OPS tiene un origen totalmente diferente al origen de la organización mundial de la salud porque mientras la OPS surge en 1902 con la construcción del canal de Panamá la organización mundial de la salud surge a partir de la creación de la organización de Naciones Unidas en el año 1945 que crea en el año 1948 la organización mundial de la salud y la OMS va a crear en 1950 el comité de expertos en enfermería que es el que va a decir cuáles son los contenidos que se deben incluir en la formación universitaria en enfermería particularmente para la enfermería de América Latina y en esta época también en 1950 al tiempo que la OMS crea el comité de expertos la OPS va a crear el programa de enfermería y vemos como en Colombia se crea en el año 1962 el comité permanente de enfermería que en 1969 se va a convertir en la asociación colombiana de facultades y escuelas de enfermería y aquí vemos como en el año 1957 tenemos la primera facultad de enfermería que es la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia pero si ustedes observan acá hay tres misiones médicas las tres son norteamericanas en 1944 la organización sanitaria y panamericana envía enfermeras norteamericanas pero el requisito es que estas enfermeras fueran feas para que no distrajeran para que no despertaran malos pensamientos luego en el 48 en el 51 en 1953 se va a dar el informe Flexner que va a modificar en el año 1910 va a cambiar la educación médica en Estados Unidos pero además contarles que la fundación Rockefeller financia este informe Flexner y para enfermería 10 años después en Estados Unidos en 1920 va a financiar el informe Gutmar y el informe Gutmar es un informe que lo que hace es revisar que lo que se está enseñando en las escuelas en las facultades de enfermería orientar la formación universitaria en enfermería allí es cuando se crean los niveles de auxiliar y de profesional porque encuentran que hay unas enfermeras con menos formación con menos experiencia y otras con mayor nivel de formación y entonces deciden que a unas las vayan a llamar auxiliares y las otras serán profesionales y lo otro es que este comité de expertos en enfermería más adelante va a decir que las enfermeras pueden asumir actividades de los médicos que son propias de los médicos porque ellos van a dedicarse a otras y que las actividades de enfermería pueden delegarse en el personal auxiliar esto como para ver cómo el desarrollo de la enfermería se da de la mano con el desarrollo económico y cómo en la medida en que Colombia ingresa en este capitalismo se va a dar se necesita que los campesinos se conviertan en obreros de las de las por ejemplo el cultivo de café las petroleras que se van a tener en ese momento en la construcción de ferrocarriles y en la medida en que los campesinos se convierten en trabajadores se enferman tienen accidentes hay que construir hospitales y se necesita médicos y enfermeras que cuiden la salud de estas personas y por eso se va a dar el desarrollo tanto de la medicina como de la enfermería un llamado permanente hay pocas enfermeras hay pocas enfermeras que tenemos todavía esa crítica en situación de bajo personal de enfermería o de número de profesionales de enfermería en el país y también de esa mano o de este desarrollo se va a ir dando el desarrollo hospitalario la construcción de los hospitales y entonces encontramos lo que es la profesionalización y aquí un autor colombiano que es Arturo Escobar en su tesis doctoral en el año 2007 va a decir que la profesionalización es un proceso mediante el cual el tercer mundo por ejemplo Colombia es incorporado en una política de conocimiento especializado conocimiento médico por ejemplo o conocimiento científico y de la ciencia occidental en general y va a decir que esa profesionalización se logra mediante un conjunto de técnicas estrategias y prácticas disciplinarias que dicen qué es lo que se debe saber cómo se deben comportar hay muchos libros sobre cómo debe ser el comportamiento de las enfermeras por ejemplo que organizan la generación la validación y la difusión del conocimiento sobre el desarrollo el desarrollo económico incluyendo las disciplinas académicas los métodos de enseñanza también se cambian la investigación y a los criterios de autoridad y otras diversas prácticas profesionales es decir qué es lo que se constituye como profesión como conocimiento como saber y va a decir Arturo Escobar que en otras palabras esto se puede entender como mecanismos mediante los cuales se crea y se mantiene una política de la verdad cuál es la verdad de enfermería la verdad de enfermería no la hemos construido las enfermeras colombianas ni latinoamericanas sino que esas verdades sobre el cuidado de enfermería han sido traídas desde Estados Unidos y que esa construcción de crear y mantener políticas de verdad de discursos por ejemplo de saberes que permiten que ciertas formas de conocimiento reciban estatus de verdad y otras no y es aquí también el lugar del conocimiento en enfermería frente al lugar del conocimiento médico y encuentro en esa búsqueda algo que el profesor Santiago Castro Gómez en su tesis doctoral encuentra y es algo que él llama el dispositivo de blancura tal vez voy a ir a la bueno encuentro eso del dispositivo de blancura y es que el origen de la enfermería colombiana nos habían dicho cuando yo era estudiante de pregrado nos decían que la enfermería venía de de orígenes de por ejemplo de prostitución y demás pero en Colombia eso no es así las únicas que podían ingresar a las facultades de las únicas mujeres que podían ingresar a estudiar en enfermería eran jóvenes distinguidas que poseyeran buena cultura general debían tener mínimo cuarto de primaria y eso solamente lo podían hacer las mujeres de la alta sociedad como lo digo ahí haber cursado mínimo cuatro años de bachillerato lo que voy a encontrar es que en esa aspiración de blancura de ser mujeres de la alta sociedad de imitar prácticas de la alta sociedad europea como por ejemplo vemos acá el archivo histórico una nota del espectador el té a las alumnas de la escuela y veo cómo era ese proceso de ingreso a las escuelas de enfermería entonces veamos esta entrevista la entrevista era con sombrerito y con guantes íbamos con las mamás y la entrevista no me la hicieron a mí se la hicieron a mi mamá en qué se fijaban cuáles eran los datos que debía suministrar la mamá qué cargos había ocupado el papá si la mamá estaba dedicada al hogar cuántos hijos tenían cuál era la formación si éramos católicos o no católicos era una selección que uno decía en ese momento como a qué grupo pertenece cuando entrevistaron a mi mamá a la hermana le gustó todo lo que mi mamá le contestó entonces de una vez dijo que estaba aceptada para que veamos también que no cualquier persona podía ingresar a estudiar enfermería y que ahí se ve perfectamente el tema del estrato socioeconómico que busca luego este tema de el dispositivo de blancura como les menciono que es tratar de mantenerse o de instaurar una feminidad con símbolos europeos que son estos como por ejemplo la sentarse encontrarse con Marte encuentro también otro discurso y es el discurso de la madre como enfermera profesional y resulta que yo como también lo planteo en el libro al comienzo me encuentro en conflicto con estas teorías norteamericanas los paradigmas los metaparadigmas y desde esa postura crítica en ese momento digo pues quiero ver cuáles son los conceptos de las teóricas en la enfermería y cuál es el concepto que ellas tienen sobre la enfermería entonces encuentro que Virginia Henderson va a decir que la enfermera es la madre profesional lo que implica que la enfermera además de ser profesional debe asumir el papel de madre del paciente y que en efecto como una madre que responde a la necesidad de su hijo a veces debe realizar tareas que son ajenas a su profesión y esto está en un texto que está en español y en inglés publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 1961 página 5 tanto en inglés como en español y pues esto explica otras cosas que vamos a ver a continuación voy a ver a Pipló y Pipló dice que la enfermera o que el rol de la enfermera es de sustituta que la enfermera simboliza la figura materna y allí hay un médico que es un médico bioeticista y este médico va a encontrar que el término inglés NURS introducido en el siglo XIX por Florence Nightingale para introducir al anterior para sustituir al anterior de hermanas procede de la expresión latina nutrire que significa criar o amamantar entonces lo que podemos ver es que este discurso de la enfermera como una madre profesional implica que la maternidad ha definido la labor de la enfermera desde un trabajo de afectos por lo tanto un trabajo que es considerado inferior al trabajo realizado por los hombres y que señala más bien un no trabajo es como cumplir el deber de cuidado por el hecho de ser mujeres como un código moral y como una responsabilidad exclusiva de las mujeres y aquí me parece importante encontrar este discurso porque hay que desnaturalizar este discurso porque la bacterióloga no es la mamá del paciente y nosotros tampoco somos ni la mamá y yo más bien lo que hablo con los estudiantes es que sentimos compasión solidaridad pero nosotros no amamos al paciente uno ama a su familia a sus hijos a su pareja a sus padres pero uno no ama al paciente y lo que se encuentra en ese momento es que hay unos discursos en la formación universitaria en que incluso se les dice a las estudiantes que la vida del paciente está primero que la vida de la misma enfermera y esto todavía lo traemos al día de hoy si ustedes hacen una revisión de estado del ártico sobre los conceptos de enfermería todavía encontramos estas nociones del amor fraternal del amor materno que precisamente tenemos que cambiar si queremos realmente darle una connotación profesional a la enfermería el otro discurso que empiezo a encontrar es la enfermería como un modelamiento y hay una expresión que se llama performatividad performar es como un ritual ¿cómo nos performan a las mujeres? desde que nacemos nos van vistiendo de color rosado por ejemplo nos van diciendo una mujer no se sienta así una mujer no habla así una mujer no se peina así una mujer no juega con y eso nos lo dicen las 24 horas del día los 7 días de la semana las 4 semanas del mes de los 12 meses del año durante los años que hemos vivido y de esa manera nos van inculcando una manera como un ritual sobre cómo debemos comportarnos y lo mismo ocurre con enfermería es un ritual sobre el uniforme por ejemplo aquí en la entrevista contaban cómo se debía almidonar las mangas el cuello el planchado del delantal los prenses del delantal luego vemos acá el cambio de uniforme y en el cambio de uniforme aparecen los símbolos el símbolo de la lámpara la lámpara de Florent y vean acá cómo ella es de la primera promoción de una facultad de enfermería incluso llegan a retocar la foto para que la llama de la vela no se confunda entre las flores como es una foto tomada en blanco y negro se retoca la foto para empezar a ver el tema de los símbolos y es que con el tema de los símbolos tiene todo esto de consagrarnos como lo hacen las religiosas y entonces al consagrarse pues viene un tema igual que las religiosas con el uniforme donde además hablamos de la misión pastoral donde hablamos de el sacrificio y ese tipo de cosas que también van haciendo que la enfermería no tenga ese nivel profesional por los mismos símbolos que tenemos o que tal vez esos símbolos necesitamos resignificarnos y encuentro cómo eran los noviazgos de la época entonces los noviazgos de la época como las escuelas y las facultades de enfermería estaban dirigidas por religiosas que cuidaban la buena honra y la moral de las estudiantes las religiosas eran las que decían daban permiso para que las estudiantes pudieran hablar con digamos con el futuro novio pero primero los noviazgos tenían que hablar con las religiosas y si a ellas les caía bien pues daba el permiso o no pero aquí lo que se ve es cómo la mujer enfermera sale de la tutela de los padres para llegar a la tutela de las religiosas en este caso de la presentación y una vez se casa pasa a estar bajo la tutela del marido entonces seguimos viendo unos temas de lo femenino de la subordinación y también de la sumisión en todo este proceso que incluso hace uno bueno hace unos dos años hice me invitaron a un encuentro de tribunales departamentales éticos de enfermería y hice una búsqueda y haciendo esa búsqueda me encontré con algo y es la cantidad de feminicidios que hay en la enfermería es altísima la cantidad de asesinatos o de homicidios que se cometen contra enfermeras y auxiliares de enfermería por parte de sus parejas y ahí también cómo durante la formación universitaria e incluso con egresadas empezamos a ver unos conflictos con particularidades en las relaciones de enfermeras y bueno como ya lo mencioné con sus parejas que eso vale la pena estudiar vemos acá nuevamente también continuando el tema de la performatividad cómo se tenían los internados donde se separaban a las estudiantes de enfermería las subían a los buses las llevaban a los sitios de práctica las enfermeras no se podían sentar con hombres veamos acá la hermana de la presentación que acompañaba a las estudiantes aquí la siembra de rosas y la rosa también tiene un significado y es que la rosa debe ser bonita elegante pero es decorativa la rosa se usa para decorar entonces viene el tema de las mujeres decorativas las mujeres son para decorar las mujeres no piensan por lo menos para esa época y esto también viene de la mano de una crítica que yo hago a Florey Nightinger porque Florey Nightinger es una mujer que no es sumisa porque era una mujer de la alta sociedad pero pese a que ella no es sumisa y que hizo transformaciones en el currículo de formación en enfermería si mantiene la solución dice que las enfermeras no están llamadas a pensarse no a obedecer que hay que ser sacrificadas que no pueden cuestionar ninguna orden entonces lo que hace es perpetuar una condición característica cultura de lo femenino en la enfermería lo otro tiene que ver con la enfermería como un apostolado con lo que es la imposición del uniforme esto del día blanco el fuego sagrado vemos acá la consagración de estudiantes del tercer año de enfermería de la Santísima Virgen la ceremonia del día blanco aquí las religiosas entregando el fuego y vemos sobre la mesa las tocas la transmisión del fuego sagrado y lo que se mueve detrás del significado como les decía del uniforme de la lámpara y también de la toca que tiene que ver precisamente con eso como de renunciar de consagrarse incluso todavía cuando hay ceremonias de la luz o ceremonias de imposición de uniforme seguimos escuchando que la enfermera es el ángel del hospital que es el apóstol pues leyendo algún libro de historia esto es más o menos como si como heredamos esta mirada religiosa en donde en cada paciente se ve a Cristo y pues si en cada paciente está Cristo casi que yo tengo que pagarle al paciente y no recibir un salario porque pues por las por la connotación que esto tiene y encuentro este otro esto otro que se mantiene hasta el día de hoy en las unidades de cuidados intensivos se siente muy fuerte este tema o por lo menos en las clases que yo he dado de bioética en estudiantes que están haciendo cuidado crítico se encuentra y aquí lo que veo es que tiene que dice la organización mundial de la salud para el año 1959 en uno de los documentos del comité de expertos en enfermería va a decir que el rol de la enfermera se puede teniendo de acuerdo a las necesidades de la atención médica o sea no de acuerdo a las necesidades del paciente ni de acuerdo a las necesidades de desarrollo de la profesión que los avances de la medicina bueno de acuerdo a las necesidades de la atención médica los avances de la medicina y de la salud pública que las responsabilidades y funciones se fueron haciendo más complejas al asumir funciones que antes hacían los médicos para las organizaciones internacionales es decir la OMS y la OPS esa delegación de funciones se originó como consecuencia comillas de la normal evolución de ambas profesiones pero realmente ahí no estábamos evolucionando las enfermeras que implicaba continuar traspasando a las enfermeras algunas de las funciones tradicionales realizadas por los médicos y veamos esta nota de prensa en momentos en que muy pocas mujeres estudiaban enfermería y como a través de la prensa el espectador el tiempo y otros diarios motivaban a las mujeres para que estudiaran enfermería entonces dice gracias a las jóvenes que con admirable abnegación hay que ser abnegadas han seguido esta carrera con auténtico ánimo de profesionales la enfermería empieza en Colombia a tener esa categoría que la distingue en todo el mundo como auxiliar y colaboradora indispensable en todo esfuerzo médico preventivo curativo poco a poco se van derribando los absurdos prejuicios y las actitudes horrones en relación con la enfermería pero se necesita un aumento mayor en el número de profesionales igual que ahora pero aquí lo que se mantiene es este tema de la enfermera asistente del médico y un poco el tema que también se vive en algunas unidades de cuidados intensivos de a usted la contratamos para que administre la dosis y mandó para que la gestione ¿no? pese a que la ley 911 en el año 2004 dice que si yo no estoy de acuerdo con el cambio de la dosis porque considero que la dosis es elevada para el paciente puedo hacer objeción de conciencia y debo explicarle al médico por qué hago objeción de conciencia y me puedo negar a administrar ese medicamento si considero que la dosis puede ser puede lesionar al paciente bueno aquí lo otro que tiene que ver con la enfermería como un dispositivo que permite que Colombia entre en este modelo desarrollista y Arturo Escobar va a decir que el discurso del desarrollo es una entidad en la que el poder y el conocimiento se articulan el poder es quienes ejercen el poder y quienes dicen cuál es el conocimiento como el poder y el conocimiento se articulan para servir como una tecnología política cuyo propósito es el manejo y la creación sistemática del tercer mundo y diríamos también la creación sistemática de la enfermería del tercer mundo como una realidad histórica una enfermería del tercer mundo porque nuevamente los desarrollos de conocimiento nuestros dependen de las publicaciones norteamericanas y estamos viendo es que traemos más no que producimos las tecnologías políticas del desarrollo nos han producido como individuos podemos decir que como enfermeros enfermeras como grupos y como nación misma y a eso que les estaba contando como la regulación de la población en vínculo con los proyectos de expansión y desarrollo económico estadounidense como por ejemplo la exploración petrolera la siembra y comercialización de banano la construcción de los ferrocuarriles necesitaba que se hiciera una regulación de la población para enseñarles cómo estar sanos cómo comer bien todas estas técnicas de higiene el disciplinamiento de los campesinos para el nuevo rol como trabajadores cubreros los intereses de los Estados Unidos sobre el territorio colombiano y el interés pues no ha sido el derecho a la salud ni estas cosas sino el incremento en la productividad de los trabajadores y también lograr la aceptación de las actividades económicas estadounidenses al estar acompañadas de campañas sanitarias para garantizar y legitimar la inversión extranjera y como en enfermería también hemos contribuido en disciplinar a la población en decirles cómo se deben comportar más o menos usted tiene que comer bien si no come bien se va a encerrar y este tipo de cosas y aquí por ejemplo a través de la puericultura y la educación a las madres y la planificación familiar es con discursos de enfermería de la época que la mujer enfermera ha contribuido con la producción de la realidad de las mujeres como únicas responsables del cuidado es decir como cuidadoras como únicas o principales responsables del sujeto o ser sujetos de planificación familiar como principales responsables de la crianza de la alimentación del cuidado de la familia discursos de enfermería para lo cual la formación y la práctica en puericultura ha sido la principal herramienta y eso se sigue manteniendo hoy así no lo llamemos puericultura pero y que ante la política de poblaciones impulsada por el consejo de población de la fundación roquefeller se resaltó el papel de las enfermeras así lo decía la fundación roquefeller en el año 1970 otro éxito notable ha sido la utilización de la utilización de las enfermeras que han demostrado especial la habilidad para hablar con las madres jóvenes con simpatía y contacto y para que las madres jóvenes le crean crean todos los todo lo que nosotros les decimos porque además sigue ocurriendo y aquí la invitación es cómo pensarnos qué es lo que necesita la población las conclusiones que las décadas de 1950 y 1960 son centrales para comprender cómo en el tránsito de escuelas a facultades de enfermería se ha dado una articulación de ese dispositivo de género de lo femenino de blancura o racialización de ser de considerarnos de una clase alta o aspirar disciplinar desarrollista que marca una impronta en el desarrollo de la profesión de enfermería en Colombia en el marco del desarrollista que la enfermería estadounidense a partir de la década de 1940 ha tenido un papel central durante el periodo del desarrollismo colombiano en el contexto de la alianza para el progreso pero que esa influencia continúa en la actualidad encontrando que la profesión de enfermería se construyó a partir de prácticas discursivas es decir de saberes o de conocimientos y no discursivas cuando nosotros hablamos de prácticas no discursivas nos referimos a los reglamentos el uniforme la hora de llegada de salida cómo nos podemos peinar el tamaño de los aretes si nos podemos pintar las uñas o no las características de los zapatos el movimiento del cuerpo cómo debemos la mecánica corporal bueno una serie de cosas que además nos dan una característica particular y que esas prácticas y digamos que esos discursos son el de la maternidad el de la enfermera como madre profesional la creación de una nueva feminidad a partir de esos rituales o de la performatividad la asistencia a los médicos y yo en el libro pues lo que estoy haciendo acá es una presentación muy rápida pero cómo la enfermería realmente ha estado para servir para servir a la medicina y las enfermeras a los médicos no tanto a los pacientes y ese proyecto de blanqueamiento de las mujeres de la ética bogotana en conclusión esta historia porque el libro viene siendo una historia de las prácticas discursivas y no discursivas en la formación en enfermería que esa historia ha permitido visibilizar los valores que nos han constituido a las mujeres enfermeras la disciplina la obediencia la nocibilidad la feminidad el ejercicio maternal de la profesión el sacrificio la heteronomía es todo lo contrario de la autonomía la subordinación al hombre médico o a la mujer médico y nos muestra la necesidad de desnaturalizar estos valores que mantenemos en el presente de la formación y del ejercicio profesional y también nos invita a un ejercicio de autotransformación con estas formas de vida que nos han constituido por más de un siglo en Colombia una invitación a desubjetivarse a soltarse de esos valores que nos constituyen respecto del gobierno patriarcal que nos ha constituido históricamente teniendo en cuenta que cuando yo digo agencia es que pues sí no todo fue su misión la agencia o sea podríamos decir esa forma de libertad o de eliminación de las mujeres enfermeras la agencia de las mujeres enfermeras es muy importante a la hora de analizar esa gubernamentalidad de las mujeres enfermeras no lo alcancé a realizar excedía las posibilidades de discusión del trabajo y queda como un nuevo espacio de indagación a partir de los hallazgos que presento acá por lo que debo cerrar señalando y digo también tomo las las palabras de Foucault que el poder implica siempre resistencia o sea no es que un poder sea absoluto sino que hay personas que no están de acuerdo con ese poder y hacen ejercicio de resistencia y ese ejercicio de resistencia es importante y esto es claro en varias de las entrevistas recogidas por ejemplo una de las entrevistadas decía que la suegra iba a visitar en la casa le decían mi hijita pero no ha abordado los individuales mi hijita pero ese ese mantel no está abordado y ella en una práctica de resistencia ya no tengo que sentarme a abordar todo así que se trata de una deriva importante que merece la pena indagarse hacia adelante bueno y dejaré acá por si hay preguntas comentarios muchas gracias espero no haberme extendido tanto creo enfermera Edilma muchísimas gracias por su presentación una presentación muy importante una una presentación absolutamente valiosa no solo para el día de hoy sino para el momento histórico que estamos viviendo y para todas las mujeres que hacemos parte de del cuidado intensivo como especialidad dentro de todo su espectro quiero agradecerle especialmente porque sé que tuvo muchísimas dificultades para acompañarnos hoy y logró superarlas para para podernos podernos compartir ese ese saber tan importante muchas gracias por estar acá con nosotros voy a darle la palabra un momento al doctor Camilo Pizarro que va a hacer una intervención Amelio hola buenas noches no quiero extenderme mucho para poder continuar con la metodología de la reunión pero primero que todo agradecerles a las tres conferencistas Margarita Jenny Edilma la verdad para mí esto es un honor haber podido participar y escuchar de primera mano toda esta argumentación teórica que ustedes han podido demostrar en día de hoy y en lo cual deja muy claro que la posición de la mujer ha pasado de un lugar digámoslo de acompañamiento a liderazgo y dirección como presidente de la asociación yo si quiero hacer un llamado a ustedes como mujeres del cuidado intensivo de un sector salud que es importantísimo y vital para el desarrollo de un país y es el siguiente han hablado muchísimo de visibilidad y lo tengo claro y lo demostraron pero esa visibilidad cuando ya se logra y creo que la tenemos desde la AMSI porque los espacios se han dado y ustedes lo han demostrado tiene que convertirse en representatividad hay unos datos como ustedes demostraron son muy buenas mostrando unos datos estadísticos y unos datos de participación del género femenino en muchas actividades desde diferentes campos pero si tengo que darles a ustedes unos datos que son tristes para mí como presidente de la asociación y entendiendo que tenemos una muy alta visibilidad pero una muy poca representatividad tenemos muy pocas enfermeras en la AMSI tenemos muy pocas terapeutas en la AMSI integrales desde respiratorio físico ocupacional toda la terapia integral y tenemos muy pocos médicas en la AMSI yo sueño con que a futuro y ya me lo han planteado desde la junta directiva Juliet que es la vocal de enfermería Carmen que es la vocal de terapia que algún día y estoy seguro alguna de ustedes ocupa el cargo en la presidencia de la asociación de medicina crítica del cuidado intensivo ya tuvimos dos presidentes que han sido la doctora Marcela y la doctora Pía que lo hicieron muy bien pero estoy seguro que desde terapia y de enfermería pueden llegar a este cargo yo de una manera digamos muy sencilla y entendiendo lo que ustedes acaban de expresar y mi compromiso con ustedes total de un por ciento es de pedirles su ayuda y colaboración en que toda esta teoría que tienen muy bien documentada se traduzca en que esos grupos en los cuales ustedes tienen influencia participen activamente en la asociación que se inscriban que se afilien que es eso que hablaba Jenny de los consensos que eso de lo que habla Dilma de todas esas participaciones históricas como ha venido cambiando de esas experiencias tan valiosas como la que mostró Margarita pues se traduzcan realmente en que son grupos los que están ahorita escuchando estas conferencias y que ojalá sean no diez ni quince que son las que tenemos o veinte tenemos ahorita en la asociación sino sean doscientas trescientas o quinientas personas entonces eso era lo único y agradecerles de verdad infinitamente mi cariño completo de corazón quiero decirles que la Junta Directiva está comprometida con cualquier iniciativa que ustedes tengan es prioridad absoluta de nosotros y creo que lo hemos demostrado y nuevamente un feliz día y continuamos entonces Marta solo quería hacer eso agradecerle a las tres y a todas las mujeres que están hoy en la reunión muchas gracias Camilo por esa por esa invitación siempre en las reuniones de la AMSI ha sido una una frase muy importante durante durante esta Junta Directiva y es que la AMSI somos todos y hoy el llamado es que la AMSI somos todas todas las mujeres que hacemos parte de Cuidado Intensivo en cualquiera de los cargos en cualquiera de los espectros y acá está la sociedad para ustedes para finalizar este webinar de la mujer como conmemoración del 8 de marzo vamos a darle la palabra durante un minuto a algunas de las representantes de la de la sociedad en los diferentes en los diferentes apartados de la sociedad entonces les presento a la doctora Paula Velázquez ella es ginecóloga es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y nos va a dar una observación de un minuto sobre su apreciación de la AMSI desde el apartado de obstetricia crítica que ella lidera Paula bienvenida bueno muy buenas noches Martica buenas noches Camilo me encanta compartir con ustedes este espacio si yo lidero el capítulo de obstetricia de obstetricia crítica a nivel nacional represento a la mujer que en una condición muy vulnerable que es la conducción obstétrica en en una fase crítica de su vida puede dar vida y puede compartir este tipo de experiencias quiero compartir o hablar con ustedes pero quiero empezar con un mensaje muy bonito que el escritor Luis Oton un escritor americano nos regala a las mujeres la historia de todos los tiempos y especialmente hoy enseña que las mujeres olvidadas que las mujeres serán olvidadas si olvidan pensar en sí mismas nuestro diario vivir como mujeres y la capacidad de desarrollarnos académicamente intelectualmente laboralmente que pues en muchos escenarios es bastante vulnerable para nosotros desarrollo espiritual y como mujeres mismas familia hijos como madres y como esposas nos ha dificultado nuestro desempeño a nivel individual e institucional hoy como mujer quiero recordarles que nosotros en una unidad de cuidado intensivo representamos ese toque de dulzura de cariño de suavidad de entendimiento de fe de amor de fuerza de pasión de berraquera de sensibilidad y principalmente de humanización nosotros quizás no lo habíamos visto pero desde 1945 en el que históricamente nos regalaron la posibilidad de ser escuchadas nos regalamos la posibilidad y nos luchamos la posibilidad de ser escuchada y empezamos con un pequeño voto pero nos convertimos en el motor fundamental de una sociedad porque no solamente tenemos la capacidad de ser sino de generar un ser y creo que este es el instrumento más importante que tiene la mujer en la sociedad damos vida construimos vida y muy posiblemente vemos que estamos construyendo país y futuro las invito como capítulo de obstetricia crítica y como representante de una más de ustedes a seguir construyendo en la AMSI gremio de cuidado intensivo femenino a seguir construyendo lo que representamos en la sociedad y lo que ahora representamos en nuestro escenario clínico y a seguir respetando y haciendo respetar nuestros derechos y nuestro significado como instrumento social era lo que quería compartir con ustedes gracias Martica por el espacio gracias Camilo también por el espacio les mando un abrazo gigante a todas espero que sigan siendo felices siendo constructoras de elementos sociales de elementos clínicos intelectuales y de que sigamos representando nuestro género de la mejor manera posible con ese toque de dulzura y cariño que nos diferencia gracias muchas gracias Paula por por tu intervención y por tus palabras tan motivadoras en en esta importante conmemoración a continuación le voy a dar la palabra a Juliet Zabaleta ella es enfermera especialista en medicina crítica y cua intensivo y es la vocal del capítulo de enfermería para que ella nos comparta su experiencia y su percepción de la AMSI y del futuro de la enfermería crítica doctora muchísimas gracias buenas noches para todas les deseo pues que terminen de pasar un muy feliz día de la mujer recuerden que el día de la mujer no solo hoy sino de aquí en adelante todos los días es un día para celebrar nuestra vida y la lucha que hemos emprendido desde hace mucho tiempo desde enfermería les voy a compartir solo una frase de la madre de la enfermería moderna lo importante no es lo que nos hace el destino sino lo que nosotros hacemos de él dado que la doctora Dilma nos acaba de mostrar la historia de la enfermería creo que el hecho de ser de haber nacido de una mujer nos ha implicado una lucha muy superior una lucha bastante ardo por los derechos de las enfermeras por nuestro respaldo económico por la visibilidad dentro de los dentro del área asistencial y creo que dentro de todas las áreas porque enfermeras encontramos en todo el área en salud pública seguridad del paciente auditoría clínica de heridas y somos líderes en muchos procesos de atención no solamente desde el punto clínico sino desde el punto de vista administrativo creo que desde la AMSI y desde el capítulo de enfermería hemos tratado a lo largo de todos estos tiempos de mostrarles un poco que la enfermería no es solamente lo que la historia nos ha mostrado sino que a través de la innovación a través de nuestros ideales y a través de nuestra propia afirmación de esta disciplina que como ya lo vimos tiene un modelo teórico y un modelo conceptual bastante sostenible con unos metaparadigmas bastante fuertes podemos sacar adelante una profesión pero como lo han dicho todas yo creo que como mujeres debemos mostrar de pronto esa unión no solamente entre gremios específicos sino como compañeras de áreas y como lo dijo la compañera anterior de pronto estamos en la unidad de coa intensivo que bueno es que la unidad de la mujer se vea representada en el marco del proceso o los resultados de lo que hacemos normalmente con nuestros pacientes por eso estos espacios dan pie hacerles un homenaje a todas esas mujeres que día a día luchan por hacer visible nuestros derechos y sobre todo por mostrar cuán valientes somos gracias doctor Pizarro gracias a las compañeras que nos mostraron estas conferencias a la doctora por habernos prestado este espacio tan maravilloso la noche de hoy y realmente les envío un fuerte abrazo un muy feliz día y a seguir siendo valientes visibles y amorosas muchas gracias a ti Juliet por todo lo que nos ayudaste en la logística de esta actividad y por tus palabras a continuación y por último la intervención de la doctora Mónica Vargas quien es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y es la vocal de la regional de El Valle bienvenida bienvenida Mónica bienvenida ¿me escuchan? ¿me escuchan? escuchamos Ok bueno muy buenas noches primero que todo felicitar a Marta y pues a Camilo por propiciar un espacio de estos en el cual se hace un reconocimiento a lo que ha sido digamos el progreso y el desempeño de nosotras las mujeres en el cuidado intensivo este yo estoy en cuidado intensivo ya hace aproximadamente 20 años 22 años he podido vivir esta evolución desde que se empezaron los primeros programas de especialización y me siento bastante orgullosa de haber podido ver la evolución que ha tenido la presencia de la mujer en este ámbito cada día es más notoria la presencia nuestra y el impacto que tiene el aporte que podemos hacer he tenido la fortuna de ser alumna de la doctora Marcela Granados que ha sido un modelo a seguir un gran ejemplo una gran líder de quien he aprendido muchísimas cosas quien nos ha demostrado que el ser mujer no debe ser una limitación para alcanzar lo que nos propongamos quienes hemos podido llegar hasta aquí debemos ser como quienes facilitemos apoyemos y motivemos a las nuevas generaciones para continuar en este camino para continuar abriendo este espacio ganando representatividad y mostrando todo lo que somos capaces de hacer quiero enviar una felicitación a todas desde la regional valle de la cual soy presidente pues estamos dispuestos a dar todo el apoyo posible para que todas las mujeres que están en cuidado intensivo pues puedan participar de la asociación en los diferentes espacios y así aumentar esa representatividad que tanto necesitamos tener muchísimas gracias y bueno espero que podamos seguir adelante y sacar muchos proyectos juntas buena noche muchas gracias doctora Mónica por sus apreciaciones con este comentario vamos a finalizar esta actividad el webinar de la mujer una actividad muy importante para nosotros como AMSI todos los que estén aquí sean replicadores de este mensaje sean multiplicadores de la información la AMSI está para todas como lo decía bien el doctor Camilo es prioridad para la AMSI que las mujeres ganemos más espacios y tengamos representatividad así que acá estamos las estamos esperando a todo el gremio de las médicas intensivistas de las enfermeras de las terapeutas la AMSI está abierta para ustedes las estamos esperando para seguir construyendo no solo conocimiento sino redes de apoyo y de comunicación muchas gracias por haber participado de esta actividad los esperamos en futuras presentaciones buenas noches fíjense mucho que terminen de pasar feliz día un abrazo fíjense much un oído un arco un numéro Gracias.